Continuamos con esta segunda parte del seminario Joseph Boys, seminario que estamos dictando aquí desde Fundación La Bomba de Miel y que está realizado en torno a la colección de libros que desde esta fundación conservamos, guardamos, protegemos, que es la colección de libros Biblioteca Fabio di Camosi. Esta colección de libros está dividida en bloques, cada bloque, por ejemplo, en torno a la sección determinada o dedicada a las monografías de artistas o similares o algunos materiales que están alrededor de ello. Tenemos en esta sección, por ejemplo, algunos cuantos libros de Joseph Boys, tantos libros que van a ser, en este caso, objeto de estudio dentro de este seminario. Estos seminarios entonces hacen eje en estos bloques de libros por artistas, por temática, por exposición, etc. Hemos arrancado, hemos alargado, hemos comenzado con estos seminarios, en este caso, este primer seminario desde La Bomba de Miel por Joseph Boys y lo hacemos en torno específicamente a que, bueno, Joseph Boys es uno de nuestros grandes referentes y que, además, es de donde hemos obtenido también la determinación y, en todo caso, el nombre de esta fundación, de su obra La Bomba de Miel en su lugar de trabajo, obra ART, muy complejo, del cual hemos hablado en este seminario y que fue presentado en la documental que hace el número 5. Nuestra intención también es poder, a través de este seminario, ir reconstruyendo esta devoción que tenemos por Boys y tal vez incluso un cierto fanatismo y también, ¿por qué no?, un cierto adoctrinamiento a partir de sus ideas. Nuestra intención no es hacer de esta fundación un ámbito específico del estudio de la obra de Boys ni tampoco un ámbito específico del estudio de la vida del artista. Nuestra intención es, desde aquí, abrirnos a un arte que sirva para formar a personas, a seres humanos que, bueno, puedan, a partir de la creatividad, construir mundos nuevos y en eso, por supuesto, estamos replicando de manera literal las ideas de Boys, ¿no? Iremos viendo, seguramente, a lo largo del tiempo cómo podremos reconstruir esto y adaptarlo más, seguramente, a nuestros intereses, pero partimos de esta base, por eso también hemos partido, insisto, de leer a Boys como principal, el primero, ¿no?, de los que, del grupo de libros de colección Biblioteca Fabio de Camosi que hemos tomado para poder, desde ahí, hacer eje en torno a lo que estamos proponiendo en este seminario. En esta segunda parte de este seminario estamos leyendo específicamente un libro llamado Joseph Boys que es del autor Bernard Lamarche Badel, un libro que, bueno, hemos venido viendo, hizo eje en torno a la primera parte de este libro, que son los textos de Bernard Lamarche Badel que fueron escritos a partir de investigaciones colectivas que el propio Bernard Lamarche Badel nos ha contado, si bien no nos ha especificado quién ha sido, quiénes han sido parte de ese grupo de estudio, nos ha hablado siempre en plural acerca de esta investigación y sí nos ha contado que entre quienes han estado colaborando ha estado el propio Boys, en primer lugar, como objeto de estudio y, en segundo lugar, además, dando sus opiniones respecto a la investigación, a la escritura del texto y a su publicación. Bernardo Lamarche Badel nos ha estado comentando que a Boys es muy difícil encontrarlo dentro de los parámetros más tradicionales para el arte postmoderno del momento, de finales de los años 70, principios de los años 80, perdón, y que en ese sentido, bueno, hay muchos agentes en el arte, estudiosos, críticos, investigadores, que malentienden a Boys por estar buscándolo en las disciplinas académicas, en las disciplinas modernas, o, entre comillas, lo disciplina, ¿no?, o, entre comillas también, en las disciplinas postmodernas. Y con postmodernas se refiere específicamente a aquellas primeras disciplinas, a aquellas primeras expresiones, a aquellas primeras nociones de obras en la postmodernidad que miraron muy críticamente lo que se hizo en torno a la modernidad y especialmente a los movimientos de vanguardia. Boys no está dentro de ninguno de estos ámbitos ni dentro de ninguno de estos límites de definición. Boys está en otro lugar, en un lugar nuevo, todavía, incluso para la época en que Bernardo Lamarche Badel está escribiendo este libro, bastante indefinido, ¿no?, un lugar muy indefinido, un lugar que todavía necesita de ser, de alguna manera, referido a cosas conocidas para poder siquiera intuirlo, pero que no llega a presentarse, ¿no? Boys está de muchas formas, junto con Andy Warhol, los grandes representantes de la postmodernidad, siendo en ese momento los últimos grandes artistas de esa época, ¿no?, del arte que va desde la posguerra hasta finales de la Guerra Fría, hasta lo que podríamos entender como la caída del Muro de Berlín, finales de los 80 e inicio de la década de 1990. Boys y Warhol son, entonces, los grandes referentes del arte que sigue, el arte que entendemos como arte contemporáneo, arte que va desde los años 90 hasta, desde el año 1990 aproximadamente, hasta el año 2007 también aproximadamente, que es cuando se empieza a dar de manera global, de manera globalizada, el uso de las redes sociales, Twitter y Facebook, de manera masiva. Boys, entonces, para los años 80 todavía es algo que no termina de definirse, es representativo de la postmodernidad tardía, de la última postmodernidad, y si bien ha venido trabajando desde inicios de la postmodernidad, es decir, desde la época inmediatamente que le sigue a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, el primer momento de postguerra, Boys nunca ha estado a tono de manera concreta y específica con los parámetros ni de la primera postmodernidad crítica de los movimientos de vanguardia, ¿no?, de los movimientos modernos de vanguardia en el arte, ni tampoco de la modernidad media, ¿no?, la modernidad de la época media, del tiempo medio, de la postmodernidad, perdón, del tiempo medio, en el que, bueno, ya eso empieza a estar en crisis y esa crisis empieza a generar una vuelta sobre ciertos establecidos académicos, ciertos tradicionalismos, e incluso podríamos decir deviene en un enorme modo conservador en donde se define todo como obra y todo se define en torno al objeto posible de comerciar y que empieza a ser, además, definido por la crítica, la crítica de arte que es funcional a todo tipo de mercados, mercados institucionales, mercados privados, en torno a la venta, a la compra y al intercambio de tipos de valores, ¿no?, al inicio de lo que entendemos hoy como mercado del arte. Beuys no es parte de ninguna de estas dos primeras etapas de la postmodernidad, es decir, ni de la etapa crítica de la postmodernidad que critica a la modernidad, no que ve críticamente a la modernidad de las vanguardias, ni tampoco de esta postmodernidad del momento medio, ¿no?, de su momento de pico y también inicio de la decadencia donde el arte es absolutamente funcional a lo que empieza a llamarse, a denominarse mercado del arte. Beuys está, de una manera muy transversal, negociando con todo esto, es decir, muchas veces se lo puede encontrar ligado a este primer movimiento de análisis crítico sobre las vanguardias del arte moderno y muchas veces también se lo puede ver ligado a estos tipos de artistas que producen obras en torno a objetos comerciales, comerciales dentro de los nuevos mercados de arte. No obstante, Beuys está yendo por otro camino, un camino que está transversal a todo esto y que pocas veces se puede comprender realmente hasta, diría yo, que finales de la postmodernidad, es decir, casi ya una vez en el límite, ¿no?, de vida barra muerte Beuys, que se dio en el arte, ¿no?, que se dio en la vida de Beuys en el año 86. Este libro de Bernard Lamarché Badell fue publicado en el año 84, es decir, justamente ahí, ¿no?, unos dos años antes de la muerte de Beuys y justamente en ese límite ya, ¿no?, del cierre de la vida y del arte de Beuys y de su muerte. Una muerte que, como decíamos también en audios anteriores, no termina con la vida de Beuys, sino que termina mucho después, ¿no?, una muerte activa que va a estar produciendo cosas por muchos años después de que Beuys ya nos encontrará aquí en esta tierra, ¿no? Beuys siempre trabajó con la energía, Beuys siempre trabajó de una manera que no necesariamente tenía que ver con lo objetual en términos de obra y, si bien se puede comprender con mucha más claridad que trabajó con un obrar de artista, ¿no?, como lo hemos visto muy bien desarrollado por Heiner Stackelhaus en la primera parte de este seminario, en su libro Joseph Beuys, ¿no?, que es una biografía publicada acerca de Joseph Beuys, un año después de su muerte. Heiner Stackelhaus nos ha comentado, ¿no?, en ese libro en el que hicimos eje para la primera parte de este seminario, muchas cosas muy relativas y muy concretas a esta noción, ¿no?, de obrar en esta vida igual obra, vida igual arte, arte igual vida, que sucedía en Beuys, ¿no?, que sucedía con Beuys. Bernardo Marceva Adel entonces nos dice que cualquier cosa que estemos buscando por fuera de toda esta complejidad no es Joseph Beuys, no es la obra, el obrar, o lo que se quiera comprender dentro de la producción de Joseph Beuys, ¿no? En tanto, ni siquiera habla de producción, sino que nos dice que Beuys es un artista que no está dentro de los sistemas del arte, por lo tanto no entra dentro de estas variables, por lo tanto es muy poco posible de establecer dentro de estos estereotipos, porque el mismo Beuys nunca así lo quiso, ¿no? Beuys no estaba interesado en el sistema, Beuys estaba interesado en algo que iba del lado de la problemática, ¿no? A Beuys no le interesaban los sistemas de arte, sino le interesaban las problemáticas de arte y Beuys, o las problemáticas disciplinales, para decirlo mejor, y Beuys estaba en ese interés abocado muy concretamente a desarrollar eso, ¿no? Problemáticas, y no a aportar, establecer, o de alguna manera ser funcional a sistemas del arte, ¿no? Todo lo que desde el sistema del arte busque sistema en Beuys no encuentra más que esa respuesta de Beuys, ¿no? Que nos dice aquí Bernardo Amarchevadel de una manera muy clara. Cuando uno a Beuys le pide o busca en el sistema, lo que Beuys nos devuelve, nos da, o uno encuentra, es problemática, ¿no? Y la problemática está fuera del sistema en un sentido muy literal a lo que Bernardo Amarchevadel se va a referir específicamente en este libro para poder aclararnos por qué, desde su posición, la problemática de Beuys, ¿no? La problemática en artes que Beuys lleva adelante está fuera del sistema, ¿no? Está fuera del sistema del arte del cual Bernardo Amarchevadel, Bernardo Amarchevadel, perdón, es un exponente fundamental en esa época, ¿no? Los años 80, un exponente del sistema del arte internacional específicamente afincado, digamos específicamente dado en su caso desde París, desde una de las capitales del arte del mundo, del arte postmoderno de ese momento y que es una autoridad en estos asuntos desde el lugar sistémico, ¿no? Es una autoridad del sistema, es una autoridad del sistema del arte. Bernardo Amarchevadel, entonces, de ese lugar quiere explicarnos cuál es esta diferencia que Beuys entiende en torno a que él no quiere participar del sistema del arte, sino que en todo caso él propone problemáticas y a partir de esas problemáticas negocia con el sistema del arte. Entra, sale, entra, sale y hace todo lo que le da la gana en torno específicamente a llevar adelante una pedagogía, que esa es su intención, ¿no? Que ese es su motivo, ese es su objetivo, esa es su misión como artista, ¿no? Vamos a leer así literalmente lo que entonces Bernardo Amarchevadel nos dice respecto a esto. Lo vamos a leer, por favor, permítame un segundo. Vamos a leerlo específicamente entonces que Bernardo Amarchevadel nos dice que problemática en este caso, ¿no? Él, él la está definiendo como un conjunto abierto de criterios, apreciaciones, juicios y expresiones sobre la realidad o acerca de la realidad. Nos dice que Beuys no se entrega a la formación de un sistema, de una estructura ideológica cerrada que pueda establecer por exclusión el orden inmutable de un significado, ¿no? Eso es lo que Amarchevadel nos refiere en torno a esto, ¿no? Y al respecto, entonces nos dice que quienes busquen sistemáticamente desde el sistema del arte a Beuys, bueno, lo que se van a encontrar es con esto y por lo tanto, en todo caso, van a tener que forzar las definiciones, ¿no? como ha pasado en los mismos textos de Amarchevadel donde hemos venido viendo en esta segunda parte del seminario cómo el propio autor tiene que forzar las definiciones para poder hacer entrar dentro del sistema arte que él representa, ¿no? que Bernardo Amarchev representa y desde donde, no obstante habernos hecho esta advertencia al comienzo de este libro, él está escribiendo estos textos, ¿no? Estos textos resultan absolutamente sistemáticos en ese sentido y Bernardo Amarchevadel tiene que hacer muchos esfuerzos y de alguna manera, valga la redundancia, es forzar toda la actividad arte igual vida, vida igual arte de Beuys para poder expresarla dentro de definiciones como por ejemplo obra, como por ejemplo esculturas como por ejemplo escultor, como por ejemplo bueno, cierto tipo de accionista, ¿no? o performer, etc. La Amarchevadel sabe y nos va haciendo cada tanto, nos va guiñando, ¿no? nos hace un guiño, nos guiña su ojo para decirnos que él está diciéndonos una cosa pero tenemos que tener bien presente constantemente esto, ¿no? que él está hablando desde el sistema y que no es ahí donde lo estamos buscando posible de encontrar a Beuys, ¿no? sino que lo que él nos está diciendo es para que lo abramos a una problemática y no para que lo definamos en categorías, etc. En ese sentido, bueno, la Amarchevadel escribió un texto realmente complejo, un texto que va y viene sobre sus propias contradicciones pero que tiene un cierre en el capítulo anterior, un capítulo que realmente es, creo yo, un texto brillante, ¿no? Un texto muy, muy este, muy muy bien escrito a la hora de las ideas que la Amarchevadel quería evidentemente expresar, ¿no? Un texto que echa luz, que ilumina, que aclara todo lo que durante el desarrollo del libro Bernal Amarchevadel no había podido tal vez expresar con mayor claridad aunque seguramente él la tenía, pero a esto no había podido hacerlo seguramente por una actitud de vida con su propia disciplina, la crítica de arte, ¿no? En este caso lo interesante es ver en este último capítulo que Bernal Amarchevadel logra encontrar una forma transversal que va entre su disciplina, ¿no? y lo que Boyce está haciendo con el arte vida, vida igual arte por fuera de las disciplinas, ¿no? Entre lo que entre el sistema al cual representa y del cual es parte y del cual es protagonista Bernal Amarchevadel el sistema del arte en torno a la crítica de arte, por ejemplo, y lo que Boyce está haciendo en relación a una problemática por fuera del arte de sistemas y más relativo a cierta noción social de actividad, de activismo político en relación al humanismo, ¿no? Boyce está muy por fuera del arte en ese sentido en torno a lo disciplinal, académico, sistémico, ¿no? Pero es evidente como nos dice Bernal Amarchevadel que no hay forma de dejarlo fuera del arte porque Boyce es tal vez el artista más importante de la posmodernidad, ¿no? Y eso genera una crisis tan enorme dentro del arte que Bernal Amarchevadel está viendo claramente que en la figura de Boyce y él la refiere además concretamente a una proyección en el tiempo de desarrollo de las primeras ideas Duchampianas entre Duchamp y Boyce, ¿no? Y bueno, Heiner Stackelhaus en el primer libro que leímos en la biografía de Boyce nos había hablado además de que a esta dupla se le suma Andy Warhol quienes arman una tríada ¿no? que Bernal Amarchevadel aquí solamente refiere a Boyce y a Duchamp pero que bueno, entre estos personajes van a hacer caer la posmodernidad Duchamp hizo de alguna manera caer la modernidad Warhol y Boyce van a hacer caer la posmodernidad en una crisis interna que se va a dar no solamente en la producción de arte sino también en la producción de teoría en la producción de historia del arte en la producción de sistema y sobre todo en la primera producción de mercados de arte y que en eso en esta crisis va a aparecer algo nuevo que Bernal Amarchevadel ya sabe que va a suceder aunque todavía no tienen no conocen el nombre ni mucho menos cómo históricamente esto se iba a definir que finalmente se definió como arte contemporáneo el arte que viene entonces después de Boyce después de Warhol y que es un arte que empieza con la década de los 90 con el fin de las guerras frías y que se extiende hasta el inicio de las redes sociales hasta el inicio masivo del uso de las redes sociales que se da aproximadamente en el año 2007 las redes sociales web las redes sociales a partir en ese momento de la noción todavía de internet vamos entonces a ver ahora después de todo esto que Bernal Amarche magistralmente hizo o sea lo hemos visto iniciar este libro con una tesis muy potente lo hemos visto intentar de todas maneras comprobar eso durante una hipótesis perdón lo hemos visto iniciar el libro planteando una hipótesis muy potente lo hemos visto en el cuerpo de estos primeros capítulos ¿no? de los primeros capítulos de este libro lo hemos visto intentar comprobar esa hipótesis lo hemos visto caer en crisis ¿no? lo hemos leído cayendo en crisis lo hemos leído cayendo en una crisis autocrítica además y hemos visto en el último capítulo cómo ha logrado concluir magistralmente en una tesis en la que bueno plantea que básicamente el gran asunto es este cambio generacional de época ¿no? y que Boyce no tiene posibilidades en ese momento al menos realmente de ser aún determinado dentro del arte en torno a lo que se conocía a las plataformas a las estructuras a los modos incluso podríamos llamar a los estilos o a los géneros y demás ¿no? conocidos hasta ese momento Boyce iba a estar a tono ¿no? y podía iba iba a poder definirse a Boyce seguramente mucho después ¿no? no era ese el momento todavía lo interesante es que entonces queda abierto ¿no? queda abierto la masheba de él no reniega entonces de su posición simplemente dice bueno es lo que podemos hacer hoy pero no es lo que realmente necesitamos hacer con Boyce ¿no? vamos a seguir haciendo lo que podemos hacer porque es importante hacerlo pero sabiendo que por ahora esto es algo muy parcial y que en un futuro va a resultar absolutamente inútil ¿no? inútil en el sentido de que esto va a ser reformulado todas nuestras definiciones acerca de Boyce y de la obra de Boyce van a ser reformuladas con mayores herramientas con mayores aperturas con mayores posibilidades disciplinales Bernal Amar Cevadell no obstante también cree conveniente y cree muy útil cosa que yo también comparto que se hiciera eso que se dejara sentado esto esta intención de búsqueda de Boyce que genera crisis en cualquier ámbito de esa búsqueda en todas y cada una de las partes de la investigación genera crisis que son importantes de dejar asentadas para que las próximas generaciones pudieran a partir de ahí establecer con mayor claridad las definiciones donde sí se iba a poder encontrar con mucha más calidad lo que Boyce hizo en esto de arte igual vida vida igual arte que es lo que plantea la Marce Cevadell después la complejidad del arte también fue cambiando eso no es tal vez hasta hoy que vamos adquiriendo mayores posibilidades mayores herramientas por ejemplo por fuera ya del postestructuralismo radical para poder ir encontrando a Boyce cuando mejor vamos encontrando a Boyce hoy en esta época del arte donde entendemos que el arte bueno puede ser una disciplina tanto académica como también estructuralista postestructuralista y que también puede ser una disciplina absolutamente de mercado o puede ser una disciplina en torno a lo holístico el arte como una disciplina holística entre tantísimas posibilidades más cuando podemos empezar a encontrar a Boyce en la complejidad que Boyce es en torno a las problemáticas que desarrolló a lo largo de su vida y de su arte vida igual arte arte igual vida insisto esto en torno a lo que la Marce Vadel nos dice y a lo que podemos ya analizar de eso en este presente 2021 donde uno dentro del arte donde podemos ver dentro del arte muchas aperturas disciplinales que nos permiten entender por ejemplo que es aquello que Boyce decía en torno que trabajaba con la energía o que es aquello que el propio la Marce Vadel aquí refiriéndose a Arthur Rambo habla o tiende a dejar establecido entre líneas dado en relación a la alquimia a la transformación a la transmutación etc. a la alquimia muy expandido dado eje en ese término para no usar muchos más y poder hacerlo un poco más sencillo pero lo que queda claro es que hoy tenemos muchas más herramientas en el arte establecidas legitimadas para poder hablar de Boyce en otros aspectos así sucedió por ejemplo en la documenta número 13 las documentas de Kassel que tanto que tanta relación tuvieron con Boyce durante la vida de Boyce y que Boyce además tuvo muchísima relación también con las documentas de Kassel una dupla una negociación constante muy enriquecedora para ambos lados y al ser la documenta de Kassel una representante por excelencia del arte internacional del momento y diría yo que incluso hasta hoy sucede así lo que Boyce hizo en esa negociación fue enriquecer el arte internacional en general a través de este vehículo que son las documentas en la documenta número 13 la documenta que se entiende o que se sabe o que entre entre pares comprendemos como la documenta holística en esta documenta se pudo revisar mucho más de Boyce en torno a esta noción de un Boyce trabajando con la energía trabajando con la energía que y con esto de cierta transformación de la energía y siendo él un canal de esa transformación a veces un conductor a veces un chamán a veces un animal a veces a veces a veces depende de que en qué momento pero siempre tal vez trabajando desde ese lugar será seguramente en un futuro cuando podamos ir viendo mayores aperturas de todas estas posibilidades disciplinales mayores aperturas por ejemplo desde lo tecnológico en torno en torno a ciertos tipos de poshumanismos o transhumanismos a ciertos tipos de autopercepciones de los seres humanos que van determinándolos determinándoles no necesariamente bajo el estereotipo de humanidad sino en otros ámbitos y con otras posibilidades tal vez seguramente sin dudas yo creo que al menos en mi caso no me quedan dudas de que ahí se seguirá entendiendo a a voice cada vez más cada vez más bien en en torno a todo esto entonces vamos a ir a específicamente escuchar ahora a la Marce Badell vamos a leer lo que la Marce Badell nos deja como un material que él llama aquí en este libro documentación en cualquier otro libro esta documentación sería un material extra casi ¿no? un material de soporte y que estaría en relación a cierto tipo o ciertos tipos tipos de citas dentro del cuerpo principal dentro del texto principal ¿no? aquel texto principal dicho en ese sentido han sido los capítulos ¿no? que hemos leído hasta ahora estos capítulos donde la Marce Badell ha tratado todos estos temas desde la hipótesis ese desarrollo ese intento de confirmar ciertas cuestiones la caída en la crisis y la conclusión a partir de esto hay que establecer todavía la tesis ¿no? la tesis se establece a partir de esto más toda esta documentación que en este caso la Marce Badell va a trabajar de un modo sin jerarquía ¿no? sin jerarquía académica también casi como una excusa de diseño editorial es decir la Marce Badell no va a explicar por qué en este libro la mitad del libro ¿no? la mitad de páginas de este libro están dedicadas a sus textos a los que hemos leído y la mitad del libro exactamente ¿no? la segunda mitad del libro está dedicada a la documentación y esta documentación no tiene además los típicos tips que la hacen menor sobre o complemento o un complemento del texto cuerpo fuerte del libro ¿no? por ejemplo esta documentación está escrita del mismo modo con la misma tipografía bajo el mismo diseño y respetando yo diría incluso el mismo estilo editorial de de los textos anteriores es decir no hay jerarquía entre esos textos principales y esta documentación que sería una especie de anexo complementario para establecer a esa conclusión en una en términos de tesis ¿no? la marge vader no se va a expresar sobre esto ¿no? por lo menos no en esta traducción una traducción que se publicó en el año 1994 ¿no? traducción de Edison Simmons que fue publicada por ediciones ciruelas que es desde donde estamos leyendo ¿no? esta lectura la estamos haciendo desde este libro publicado por ediciones ciruelas podrá ser entonces que la marge vader no tuvo esta intención podrá ser que esto es una definición de diseño gráfico de diseño editorial podrá ser que es la decisión de un editor que tampoco figura en torno a una autoría ¿no? no hay un editor específicamente ¿no? más allá de la marge vader y de las ediciones ciruelas es decir aquí queda bastante librado ¿no? a una interpretación que cada quien tendrá que bueno darla según sus intereses y según lo que le convenga ¿no? como bien Boyce también decía ¿no? siempre Boyce decía que él quería hacer un dato ¿no? que su vida igual arte arte igual vida quería que fueran datos ¿no? y él lo trataba así a lo que había sucedido como verdad él lo había tratado en verdad y siempre finalmente lo trataba eso como verdadero ¿no? para decirlo mejor voy a decirlo mejor lo que había sucedido de verdad él lo consideraba en verdad y lo trataba y lo trataba como verdadero y nos propone Boyce siempre que así sigamos haciendo con él y con lo que él produjo dentro del arte ¿no? que fue esta vida igual arte arte igual vida la Marceva de él ha tomado esto también por supuesto porque nos ha informado de esto además en la introducción y en el primer capítulo de que va a hacer esto ¿no? que va a hacer esto va a seguir este juego le va a seguir el juego a Boyce ¿no? y que bueno en esta en esta intuición digamos ¿no? vamos a nombrarlo así este también con un manto de piedad ¿no? en esta intuición parecería por lo menos desde mi punto de vista ya que es importante el punto de vista de cada uno de nosotros bien voy a contar yo el mío ¿no? parecería que aquí Bernardo Marceva de él deja abierto ¿no? este aspecto de la documentación en torno a sus textos para este libro para esta edición ¿no? de ediciones ciruela lo deja abierto a la decisión externa de un otro ¿no? que no sabemos bien quién es pero que parecería no es su decisión ¿no? lo que podemos ver es que la segunda parte del libro que insisto es exactamente la mitad de la publicación o sea la mitad de la cantidad total de páginas se divide en dos partes exactas iguales en la que la primera parte son estos textos que hemos venido leyendo y la segunda parte es esta documentación esta documentación comienza con una cronología lleva por título cronología y con una pequeña introducción de Bernard Lamar lleva de él que hace de esta cronología ya no una documentación sino que la establece en una transversalidad entre capítulo y documentación digamos esta cronología parecería ser de alguna forma la introducción a esta nueva parte a esta segunda parte de este libro y que Bernard Lamar lleva de él empieza de esta manera dice esta cronología de la vida de Joseph Boyce y de su obra fue establecida por el propio artista para el programa publicado con motivo del festival de l'Art Nouveau en Aix-la-Chapelle el 20 de julio de 1964 Boyce completó esta cronología Boyce la completó con notas redactadas en 1969 con motivo de una exposición en el Kunstmuseum de Basilea que ocurrió el 16 de noviembre de ese año de 1969 Geiner Bastian o Bastian asistente de Joseph Boyce puso al día esta cronología entre los años 1970 y el año 1983 esta cronología iba siendo completada por este asistente de Boyce durante esta década casi media entre el 70 al 83 y esto lo hizo lo haciendo en en torno digamos a distintas exposiciones y específicamente Bernarda Marce Badel dice aquí que lo hace en torno al catálogo de exposición itinerante en Europa de los dibujos de Boyce que se da en el año más o menos 83 a su vez y como ya sabemos Boyce fue un colaborador directo de Bernarda Marce Badel para la escritura de estos textos para su edición y para su publicación entonces en ese sentido vamos a leer esto que nos termina diciendo Bernarda Marce Badel en esta pequeña introducción esta cronología que dice con el consentimiento de Boyce hemos siempre habla en plural hemos completado esta cronología a partir de 1983 con algunas informaciones vamos entonces a leer esta cronología que es sumamente interesante porque lo que vamos a ver es que aquí Boyce se va a referir a esto de vida-arte arte-vida en torno también a una crisis sistemática del currículum lo que se entendía como currículum vitae o algo así para llamarlo como hoy lo llamamos es decir Boyce va a poner aquí en crisis cierta estructura académica que existía para la escritura del currículum y Boyce lo va a poner en crisis en torno específicamente a que él no va a nombrar sistemáticamente acciones obras obrares dentro del sistema del arte sino que va a contarnos una biografía a modo de currículum en la que va a incluir todo aquello que se refiere a vida igual arte arte igual vida comienza entonces la cronología vamos a leerla literal voy a tratar de no hacer muchas muchas pausas aquí para que tenga contundencia porque es un texto realmente muy fuerte en torno a esto a como Boyce va a ir determinando a modo de currículum o a la manera de un currículum esta biografía que también es bastante particular para esa fecha estamos hablando insistimos que esto lo completa en el año 83 84 aproximadamente supongamos que incluso 85 lo completa Bernardo Lamar lleva de él y luego además se hacen algunas algunos hay algunos agregados evidentes en la edición se agregan algunas cosas en la edición de ciruela del año 94 que es esta que estamos leyendo en traducción al español comienza entonces diciendo y vale aclarar perdón primero que nada que esto va acompañado de muchísimas fotografías que hacen a la edición como publicación política de ideas hacen al manifiesto hacen tal vez incluso a una cierta estructura de panfleto político dado como libro de editorial masiva de editorial de publicación masiva como es este libro industrial industrial masiva vamos a dejar después de estos audios que en los que completemos la lectura de esta cronología vamos a dejar cronología vamos a dejar aquí las fotos de todo esto para que ustedes puedan verlo en detalle y puedan ver claramente como es en esta edición la aparición política en diseño de esta cronología recordemos también que Joseph Poise era un gran diseñador un gran diseñador gráfico tenía formación en eso académica y se había desarrollado a partir de esa formación en torno específicamente a sus necesidades que por lo general tenían que ver con la expresión de ciertos activismos a través del diseño gráfico de panfletos y todo tipo de volantes de flyers para poder generar el llamado de atención de las personas o sea en torno bueno lo que primero se entendía como propaganda y después fue derivando con la aparición del mercado a publicidad bien comenzamos entonces a leer vamos a hacer directamente otro audio para que quede ya en un audio específico esta lectura de la cronología completa vamos entonces con otro audio gracias